Bienaventurados los mansos. El versículo 4 del capítulo 5 del evangelio de San Mateo tiene esta bienaventuranza que parece no sonar tan acorde a lo que se acostumbra. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. En otras partes dice heredarán la tierra. ¿Qué tierra? ¿Mansos para heredar la tierra? Mansos como los animales que se acostumbra poner en el establo para Navidad. Mansos como estos animales que se dejan conducir. Vengan a mí los mansos humildes de corazón. Vengan los sencillos, los que se dejan conducir por Dios. Porque si nos dejamos llevar por él, él nos tomará para ser parte del plan. Si nos dejamos conducir, Dios promete que heredaremos la tierra. Aquí haremos grandes cosas porque él nos toma en cuenta y allá arriba también tendremos parte con su Padre. En otras palabras, hemos visto que quien confía se arrepiente, es misericordioso, Dios lo recompensa. Por eso, al confiar y dejarnos llevar, dejarnos conducir por él, formaremos parte con él. La primera bienaventuranza parece ser el resumen de las otras. Confiar y dejarnos llevar, dejarnos conducir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.